Pero nunca piensan en la acción social que llevan adelante los gremios, porque tienen obviamente las obras sociales de salud, que son un poco, no un poco, es mucho el sosten de la salud de muchísima gente en la República Argentina, porque no hay un sistema de salud realmente eficiente por parte del Estado en la salud pública, en los hospitales públicos, que hacen lo que pueden también realmente, pero la acción social que hacen los sindicatos es muy importante, y yo quiero que en este momento estemos charlando un poquito con Roberto, y hay un tema que es bueno que lo comente Roberto, Roberto, ¿qué pasó la semana pasada, el jueves? No, nosotros, el gremio, al cual nosotros representamos y al frente el compañero Sergio Sacia, que también da el impulso y da el ok para hacer estas cosas. Nosotros hacemos muchas tareas solidarias afuera, al interior del país, por donde más la necesidad se nota, y nosotros, en este caso, se han ido a ayudar a escuelas a Santiago del Estero, a Tucumán, a Santa Fe, y nosotros decidimos ir a Misiones. Ah, emprendimos un viaje, 14 compañeros con 5 vehículos cargados, con donaciones que juntamos en 20 días. ¿Y cómo llega a eso, Roberto? Hay una compañera nuestra que participa en el espacio de la agrupación Lealtá, que es la que yo llevo al frente, una compañera que es de la provincia de Misiones, y es oriunda del pueblo de San Vicente. En una charla de esas de mate, por medio, comentó lo que había pasado, la vicisitud es que había pasado ya de chica, yendo al colegio, caminando 9 kilómetros, descalza, algunas veces sin poder llegar al colegio, porque había que trabajar y juntar tabaco, cortar hierbas, y que hoy se mantenían las mismas necesidades. Se decidió inmediatamente decir, bueno, ese es el lugar para ir, vamos a probar, buscamos el contacto con una escuelita de frontera, en el pueblo de San Vicente. Contactamos, pudimos obtener el teléfono, se puede hablar una vez al día, en un horario, porque no hay señal. Así que contactamos con la señorita, hablamos con ella, una maestra que hace patria de esas que a veces decimos por ahí, pero que no lo vivimos. La compañera maestra, en verdad, 26 alumnos atienden esa escuelita de campaña, una escuela satélite, le dicen, escuela es un aula de madera, con unos 20 centímetros de espacio aireado debajo, a la altura de la tierra, del piso, porque cuando llueve en el cerro, el agua pasa por debajo. Así que con un montón de necesidades importantísimas a los chicos, atienden de 4 hasta 12 años, la misma maestra da todos los grados, el inicial y hasta el séptimo. Así que nos pusimos en contacto, hablamos con ella y nos manifestó que sí, que realmente tenían muchas necesidades. Creo que hablamos tres veces. En ese periodo de los 20 días decidimos, el jueves pasado, partir a las 6 de la mañana, con todos los vehículos y los compañeros. Y ustedes preguntaron, ¿cuáles eran las necesidades? Eran todas. Todas las necesidades. Es decir, un gesto nada más, de que no tenían campana de escuela. Qué bueno. Olví de septiembre, luz. No había campana de escuela, no tenían una bandera de ceremonia. Qué bueno. Bueno, y la necesidad de todos los chiquitos. Así que bueno, tuvimos la suerte y la colaboración de todos los ferroviarios de la línea, que fue, pero cuantios, la cantidad imposible de poder descargar todos los viajes que hicimos. Y tuvimos la suerte también de la fundación haciendo líos del Papa Francisco, que amablemente colaboró con Calzado para llevar para los chicos. Una empresa, una asociación mutual también que está en Morón, colaboró con colchones de una plaza nuevos. Bueno, y así sucesivamente, el gremio nuestro colaboró con la campana, la bandera de ceremonia, y todos los ferroviarios con ropa, medicamentos, juguetes. Fue muy bueno el recibimiento de todos los compañeros de esta acción que íbamos a hacer. Así que salimos. Tuvimos 16 horas de viaje solamente para recargar combustible. Y seguimos. Llegamos allá y a la mañana tuvimos la suerte de estar recibiéndonos el director de zona, que es allá el que tiene a su cargo unas personas muy, muy amables. Nos explicó todo lo que venía pasando. Nos llevó al Consejo de Educación de ahí de la provincia para poder hablar con las autoridades. Estuvimos en el municipio hablando con la Secretaría de Gobierno, porque el Intendente estaba con algunos problemas de corte de vía también, de vía de ruta. Así que con algunos reclamos. Bueno, tuve una oportunidad que nos atendieron los concejales y la señora jefa de gobierno. Así que partimos hacia la escuela, nueve kilómetros de cerro, que lo único que veíamos a los costados eran yerbatales, algunos huay que pasaban, casas, nada, y unos caminos impresionantes para poder llegar. Hasta que, bueno, ahí llegamos a una esquinita de un lote. Entre el medio de la nada, el guía una escuelita de madera con un mástil de caño muy humilde, y 26 chiquitos esperándolo, ansioso por ver que llegaba. Así que la satisfacción más grande de lo que nos trajimos de allá de haber compartido con los chicos unas cuantas horas ahí en la escuelita, fue la sonrisa de cada uno de ellos. Con decirte que algunas cosas de los trenes, olvidemos lo que conocían. La necesidad es imperiosa. Ellos, el alimento muy básico, mandioca, reviro, no conocen lo que es una gaseosa. Lejos de todo eso. Ropa, el calzado por ahí representaba algunas zapatillas para algún chiquito, pero los otros los jota. Entonces digo, bueno, pasamos ese día, tuvimos la satisfacción de haber colaborado a realizarle un poquito el sueño a cada uno. Tuvimos la suerte de llevar libros, ropa, medicamento, calzado, colchones. La empresa Trenes Argentinos colaboró con útiles escolares para todos los chiquitos. Así que la verdad que nos fuimos satisfechos. Quedamos el compromiso de volver el año que viene, Dios mediante, para llevarle otra vez ayuda y nos mantenemos en contacto ahora con las autoridades del colegio. Algo tuvimos que haber producido porque al lunes próximo empezaron a reparar los caminos para llegar a la escuela. le prometieron darle la comida al mediodía porque solamente tenían las meriendas. Así que ahora tienen el comedor y obviamente la comida que le van a facilitar el colegio le va a acompañar su alimentación diaria. Y bueno, no vinimos siempre. Esto es lo que yo quería que escucharan los que nos están escuchando. Que hay gente que hace pantería también, como esa maestra, en un lugar prácticamente olvidado de nuestro país. En medio de la ciudad de Roberto hace un rato, cuando estaban llegando. Hay gente que hace pantería. Ustedes también hacen pantería. Por eso yo quería que lo contaran hace un poco porque la gente está muy acostumbrada a escuchar de que los sindicalistas y los gremios lo único que hacen es pelear por los salarios de los trabajadores. Otra gente dice y también están en el curro porque eso es real. La gente lo piensa, pero no se ponen a pensar en toda la acción social que llevan adelante los sindicatos. Hay un montón de ideas que tienen sobre los sindicalistas. Yo creo que muchas veces se confunden en algunos casos que se toman como imagen de lo que significa el sindicalismo, pero en realidad hay una generación nueva. No digo que los otros eran o no eran, no lo sé. Yo estoy viviendo esta generación de la cual nosotros participamos. Yo, en especial hace ocho años, que llegué al gremio como directivo nacional y participo a pleno en todo lo que sean las acciones sociales que realiza mi gremio y mis compañeros. Digo, para nosotros esto es satisfactorio. Más allá de todas las cosas que se presentan, después se van a decir un montón de cosas, pero las realidades son las que uno vive. Nosotros, toda acción que hacemos o todo lo que llevamos, tenemos primero, adelante de todo, poder satisfacer las necesidades de los compañeros trabajadores. Porque no solamente tenemos en Buenos Aires donde la cosa es más fácil. También hay ferrocarriles en Salta, en Bariloche, en La Pampa, y son compañeros que no se pueden manejar de la misma forma que se manejan todos los compañeros en el área metropolitana. Son distintas las realidades, son distintas las formas de trabajo, pero nosotros tenemos que bregar por el compañero que está en Buenos Aires y por el último compañero que está en Salta, allá arriba, en San Antonio de los Cobres. Digo, esto es lo que nosotros apuntamos a llegar en algún momento a poder otra vez tener la misma satisfacción de que el sueldo del compañero, que hoy todavía tenemos diferencia con algo del interior y que nos fuimos agrimando mucho en esta gestión de estos últimos años, todavía nos falta. Nosotros apuntamos, obviamente, a tener un convenio único por actividad y no por empresa como se hizo desde los años 90. También tenemos que ver que en el momento que se privatizaron y que en realidad se terminaron siendo concesionados gracias a un diputado como Lorenzo Pepe que se plantó en el Congreso y manifestó que había que cambiar esa palabra de concesión a privado porque si no, nunca hubiera sido del Estado otra vez. Que nos dio la posibilidad de poder seguir trabajando. Bueno, Lorenzo Ferroviario. Sí, Lorenzo Ferroviario hoy todavía sigue luchando... El director del Museo Ferroviario... Sí, todavía sigue luchando. Hoy está en cargo del Museo de Barberón, donde era la primera casa residencial del matrimonio, o sea, de la Biblioteca Nacional. Sigue siendo el director a Don Loren en ese instituto. La más le ataca de la Purgacena. Esa. Así que digo, hay un montón de cosas, no todo el mar. Por eso, el Congreso tuvo dos tipos realmente formidables en materia de hombres que trabajaron desde el punto de vista recién nombraba a Salón de Antonio Pepe, que fue un hombre que fue el legislador que más fue diputado nacional, estuvo varias. ¿Cuál es el acto? Hombre de febrero. Sí, señor. Hombre de una zona donde estuvo un mal curto como intendente, otro hombre ligado al sindicalismo, que algunos lo pueden ver bien, otros lo pueden ver mal, pero un hombre de la UOM, esto del paso que a veces lo decimos de los hombres del sindicalismo en la política, que sí... ...personal, digamos así, por tenerlo encuadrado dentro de la movilidad ferroviaria, nosotros venimos con una conducción sobre todo del país que realmente está ordenada. No quita ese instante de que los salarios hoy todavía los mantenemos, tuvimos la posibilidad de llegar a unos buenos salarios, pero hoy no hay salarios por más paritaria que hagamos que puedan sostenerse con el ritmo vertiginoso que tiene la inclusión. Exactamente, exactamente. ¿Cómo ve el futuro de la UOM, el futuro de este país en manos de un gobierno que obviamente está en otro palo, en otra ideología, porque la UOM es peronista fundamentalmente? Sí, la UOM es peronista desde su país, claro, pero nosotros siempre dijimos que cualquiera fuera del gobierno que nos conduce, si en materia ferroviaria es para el bien del país y de seguir creciendo en materia ferroviaria, nosotros estaríamos acompañando ese proyecto. Lamentablemente, hoy no lo vemos plasmado con este gobierno. Ahora, cuéntenme, Roberto, ¿qué expectativas tienen ustedes de que pueda llegar a desarrollarse el sistema ferroviario en todo el país? No, nosotros lo vemos con un futuro lejano de poder realizarse. nosotros hoy estamos estancados en todo lo que significó las obras que venían realizando. Hoy vemos parados muchos de los ferrocarriles de larga distancia o que ha menguado su servicio y en realidad hasta hoy no hemos visto que se hayan arrancado con las grandes obras previstas en materia ferroviaria. O sea que a mí el gobierno de cierta manera me está vendiendo un buzón en las notas que sacan en los periódicos porque yo no hace mucho tiempo leí que dicho por el secretario de transporte señor Ditt que iban a invertir en los trenes de larga distancia para llegar a lugares donde nunca había llegado el ferrocarril tratar de decir el ferrocarril que era un tema que venía muy bien por el hecho de que se protegían las autopistas las carreteras y que el servicio del ferrocarril era muy importante para recuperar zonas perdidas pueblos perdidos y llegar a lugares que es lo que realmente hace falta la comunicación férrea ¿no es cierto? Sí Yo creo que estamos lejos de esa realidad lamentablemente ¿no? Para los pueblos que quedaron sin tren y no desde este gobierno sino desde los gobiernos anteriores Y le agradecemos al compañero Mene en todo eso Sí algo de eso tenemos también quieren que rama al que para rama al que siga lamentablemente paramos por fuerzas mayores y terminaban cerrando como fue su dicho La fuerza mayor de Roberto que la provocaba el mismo gobierno por eso Pero digo nosotros habíamos visto en los últimos años en materia del Estado invertir en los últimos años del gobierno de la compañera Cristina una fuerte inversión en materia ferroviaria lo cual habíamos logrado nuevas unidades interactivas nuevo transporte de pasajeros en lo que significan los vagones todas las líneas eléctricas prácticamente renovadas en el AMBA el interior con trenes nuevos que corrían que corren todavía con una frecuencia bastante distante pero que corren a Córdoba Santiago Estero Tucumán La Pampa interrumpido después de las últimas grandes inundaciones de hace prácticamente ocho meses nueve meses esas inundaciones provocaron la caída de algún puente de tracción ferroviaria a la altura de Bragado y bueno eso está en reparación y está en veremos cuando las obras comienzan y empieza a darse otra vez para poder llegar con ese tren por la línea Sarmiento que tardábamos más de dos mil personas por cada frecuencia de hilo y huelta Ahora una cosa Roberto hay un tema que a mí siempre me bailó de la cabeza todos sabemos que el lugar por excelencia debe haber mucha gente en par de plata ¿no es cierto? Cuando hablamos de la recuperación del farro carril hasta ahora estoy escuchando que bueno tenemos locomotoras nuevas vagones nuevos todo eso pero las vías son un desastre incluso en el caso de que los durmientes que están fabricados se partían ¿cómo es el tema en definitiva? ¿me están vendiendo buzones con el gobierno? ¿cómo es la cosa? No, ahí te pregunto porque ustedes son los técnicos en esto No, más que técnicos nosotros lo que somos de los compañeros ferroviarios y hombres obviamente de la materia ferroviaria cada uno ¿son hombres? nosotros por ejemplo podemos hablar de la renovación total de las vías en el perro de Sarmiento de punta a punta eso es cierto desde Modeno 11 y algunos de los ramales hasta Mercedes y hasta Lobos han sido renovados 100% con durmientes de cemento y vías nuevas ¿hay problemas con las señales y con todo eso? Las señales son de vieja data se están reemplazando con un mantenimiento de esas formas que sean obsoletas en el tiempo si con un buen servicio de mantenimiento siguen andando y es tal cual lo que está pasando hoy con lo que lo decía Gosa con respecto a Mar del Plata también se inició un programa de renovación de vías y algunos durmientes y bueno vaya a saber por qué fallaron y se quebraron al paso de la formación pero esos eran reemplazados no tendríamos inconveniente el gran problema fue también con lo mismo que decíamos a la Pampa con las inundaciones del Salado removió el paso ferroviario sobre el río Salado a la altura del Arruta 2 que va a la par bueno eso está prácticamente terminado a la espera de que se aprueben ya el paso de los trenes y bueno de acuerdo a las informaciones que tenemos este año tendríamos de vuelta otra vez el tren a Mar del Plata ya para la temporada yo esta pregunta donde pasamos porque el Roberto recién te lo decía yo le usé la palabra al técnico pero técnico porque yo compré el ferrocarril lo conocen a fondo su vida está en el ferrocarril su vida laboral obviamente de eso estoy hablando y yo creo que la gente que nos escucha oiga de primera mano a una persona que está dentro de ese servicio ¿cuántos años en el ferrocarril? 22 años 22 años vamos con Pablo eso de toda vida realmente que escuche realmente como es el tema porque para que a llorne a todos los medios de transporte posible que tenemos en la Argentina espero que favorezca realmente la economía regional de esta forma para nosotros nos vemos muy reducidos a un transporte de carga hoy que recién se está empezando a querer activar lo que es el transporte del grano carga y logística lo que recorrería prácticamente todo el país pero si no se hace una ley de transporte acá falta un transporte multimodal donde el tren pueda llegar hasta un cierto lugar o los camiones y después transbordar esa margaría las vías navegables hay una serie de transportes que si no se pueden ayornar uno con el otro vamos a seguir la misma es que sería redictable Roberto porque hoy los camiones transitan miles de kilómetros ¿no es cierto? desde lugares de producción en el interior del país y su desgaste impresionante de la junta de las unidades móviles de los camiones cubriendo de otra manera un ejemplo la seguridad y la seguridad un ejemplo la hidrovía por ejemplo Puerto Marquera que llegaran rutas a esos lugares con camiones que serían más corto el tránsito de las unidades prevenidas ganarían igual no hay ningún problema un ejemplo muy chiquitito en los trofines de casa ya más tiempo no hubiera problema de agotamiento accidentes seguridad que recibió un ejemplo muy chiquito que está en la lista de todo el mundo el mercado central el mercado central se preparó para que ingresen las tres trochas al mercado que venga con mercadería desde un tren y que de ahí se pueda distribuir o trasladar o sea pero llegarían nunca se utilizó nunca se utilizó y con eso basta simplemente como para marcar un ejemplo en lo que es el transporte de carga digamos en ese sentido trocha costa trocha media la conocen sí de urquiza y la trocha alta que es un poco eso es un poco bastante grande realmente el tema ¿no? así que ahora a mí siempre me suena la campanita en la cabeza que estas cosas que nosotros charlamos que no tenemos algo el poder de decidir o de decidir políticas para que hagan llegar al país y a todos los queridos ustedes yo pienso no sé si ocurre a los políticos de que hagan la posición de poder de los gobiernos yo no sé si no se le ocurre a nosotros o somos además inteligentes no nosotros de otros sindicatos planteamos permanentemente el cambio para poder llegar a lo esencial que sería el transporte de carga en el pasado obviamente después la decisión política va más allá de lo que nosotros podamos plantear pero que no le quede ninguna duda de la audiencia que no está escuchando que este gremio como nosotros siempre decimos con trabajo pasión y gestión es lo que nosotros queremos para los ferrocarriles y para nuestro compañero Roberto una cosa por ejemplo es que conoce la Patagonia viajadora Patagonia yo también son kilómetros y kilómetros de desierto de desierto muchas partes ¿cómo puede ser que no haya una línea ferroviaria que vaya desde Buenos Aires ponerle como van a Córdoba a Mendoza que vaya hasta el sur hasta Santa Cruz decisión política una decisión política o sea la inversión que puede llevar hoy los ferrocarriles es el beneficio potable en futuro exactamente no hay otra no hay tanto secreto que tendrá muchas prioridades el Estado Nacional las necesidades son cuantiosas en todas las materias pero creo que un país sin ferrocarriles no tenía desarrollo del país a mí me llegó viendo una película un día una película filmada en Inglaterra que hablaba una chica muy joven que pertenecía al ferrocarril inglés y le decía a una señora que se está aquí no se va a hablar de ingleses o con esto pero llegamos ese llegamos seguro llegan siempre llegan siempre acá por ahí se quería ser trepalas malcacho el nazareno el broas para Rosario todavía me estoy riendo inclusive en ese momento el ministro de planificación federal Julio De Vigo hoy diputado nacional y el expresidente fallecido Néstor Carlos Kirchner habían presentado la maqueta del tren entre bombos y platillos ahora la cuestión política el congreso tiene a Facundo Moyano hombre de frente renovador a cargo de la comisión de transporte de la cámara de diputados y la comisión de intereses marítimos la tiene Julio Rodolfo Spana que es un hombre en este caso que viene del frente para la victoria entre ruidos el detalle es que la decisión política para nuestros trenes y sobre todo son hombres del gremialismo que está en la CGT hoy mañana casualmente que es el confederal y donde de alguna manera podría hablar de una ley de transporte fijate vos en detalle debajo del obelisco ahora quiere juntar la gestión de Rodríguez la recta el surte el tren la comunicación de la capital federal entre las principales estaciones del surte pensando un poco en el futuro y trayendo de los viajes que hacen a distintos puntos del mundo pensar solamente que hay un tren que une toda Europa creo que son detalles para tratar de ver que esta decisión política se tendría que consensuar una palabra que en la política argentina parece que cuesta la palabra unión no confrontar sino tratar de alguna manera de relevar ideas y en forma consensual tenés el primer congreso en 26 años que lo llevo en la cámara el primer congreso en la cual este presupuesto que se va a votar no tiene mayoría el poder ejecutivo nacional creo que es solamente una genuidiza que a veces da la democracia fíjate vos una cosa Juan Carlos el presidente decía si ya hablaba de que llegas de los sistemas de enlaces 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 en madrid en el metro de madrid llega al aeropuerto de barajas o sea que vos te bajás en el aeropuerto de barajas te bajás no tenés que estar en el 6 a ver que me voy cuando me toca en el aeropuerto cuando me cobran los taxis me entró y ya llega al centro de madrid ahora acá nunca se pensó en este tipo de cosas o sea entendieron que iban a ser 10 kilómetros del susto si y el famoso proyecto y llamó Laura y a pesar cuando hicieron nada nada las rutas las rutas que hay que metes en otros costados digamos que tiene esto las rutas del país cuando una transita principalmente al sur es un desastre es un desastre y después un dato que va acompañado del tema transporte en el Sarmiento vos por lo tanto que conoces muy bien la vida de los usuarios una de las principales líneas del país es la de mayor cantidad de suicidios que existen muchos suicidios que ocurren los domingos ocurren justamente en el Sarmiento aquí viene esto que otro tema que también está involucrado aparte del tema transporte es el tema de la seguridad la falta de seguridad en las estaciones del ferrogarizamiento es uno de los índices más altos que existe de inseguridad en las estaciones desde 11 hasta Morena si hay mucho para hacer para invertir y para realizar concientizar primero al pasajero indicarle pero también evitarle desde la empresa cuáles son los riesgos y por qué hay por supuesto yo sin lugar a dudas hoy lo decía en una reunión rescato la gestión de Randazzo con respecto a la inversión en temas determinados por ejemplo Randazzo en algún momento manejó la identidad de todos los argentinos con el famoso DNI con la tarjeta SUBE que se quiere unificar todo ahora y bueno la inversión que se ha hecho no por la gestión de Jalim que ha sido un desastre pero sí con la gestión de Randazzo que inclusive con este gobierno con Dietrich ha dicho que por lo menos ha hecho en parte bien las cosas nosotros creemos que el ministro Randazzo este transformó un poco en materia ferroviaria también obviamente yo hablo de lo que a nosotros nos compete porque si hablamos de documentación de pasaporte de documentos SUBE la verdad que el proyecto es muy bueno es viable y dio muchos muy buenos resultados en materia ferroviaria la verdad que fue el ministro que más se abocó a brindar las mejoras a todo el transporte ferroviario y que Dios se vio sus frutos después de muchos años o sea a ver para entender un poquito y graficarlo después del gobierno del general Perón el gobierno que más le dio en materia ferroviaria fue este último gobierno esto no podemos decir porque es la realidad de lo que nosotros vemos hoy una opinión muy personal mía yo esas inversiones faraónicas de abajo de Nobelisco o el sotornamiento del Sarmiento ese dinero lo invertiría en poder poner en funcionamiento nuevamente las líneas ferroviarias al interior que tanta necesidad tienen esas provincias para poder trasladar a la gente Dios entienda en Buenos Aires esto lo dicen siempre y la verdad que es una realidad ahora todos son muy elevados los costos son muy distintos a un micro a un tren y entonces digo esa inversión faraónica que tenemos de esas obras que es sin ninguna duda que es el progreso y es el mejoramiento para la ciudad y que nos va a poner en un primer nivel en el transporte ahora si nos olvidamos del ámbar para afuera no tenemos nada el valor de avión más presencia policial o de gendarme hay te hago una pregunta Roberto porque no lo he visto solamente me lo ha hecho la pregunta me ha hecho mucha gente que viaja en el Sarmiento cuando arrancan los trenes nuevos estos coches nuevos la empresa de los argentinos puso lo que la gente le decía a los pantomitas estaban metidos de negro como tal y de todo y andaban por el tren obviamente si alguno quería ser de pelote un lío veían ropero y se quedaba peor en el molde no está más se ven hoy están sobre los andenes y ante la solicitud del guarda o del conductor a través de los medios de comunicación ellos acceden a la formación es una situación jurídica más que nada ante la situación de un eventual problema o digamos delito por decirlo así no puede actuar un civil tiene que actuar las fuerzas de seguridad o sea si bien el guarda es la autoridad máxima dentro de la formación y actúa en trayecto como si fuera un policía tiene el valor y tiene la autoridad de común policía al momento tiene que estar la autoridad competente que sería gendarmería prefectura o policía federal la famosa ley de fortaleza que tiene tal cual entonces no se puede actuar en contra porque no tendría ningún valor judicial después para poder realizar una acción y no tendría que utilizar un procedimiento utilizando la fuerza no es bueno yo te hice la pregunta porque no es buena la respuesta que acaba de dar porque mucha gente no sabe eso no lo genérico de la autoridad fue lo del perro que salió por todos lados si ustedes lo vieron una pasajera en línea que quería subir con un perro y transformó en dejar detenida la formación en línea porque el señor no se quería bajar y muchos se ponían a favor de la señora a favor del perro y otros que lo bajen es que si perdón lo que salió fortalecido fue el perro no puede viajar un animal tiene que hacer vaya tenemos que empezar a cumplir y las ordenanzas son para cumplirlas tenemos que ordenar algo el can únicamente puede acompañar a un menos válido o sea a una persona ciega tiene que ser un lazarillo si ahora pone alguna cosa especial viaja algún can tiene que viajar en el canil encerrado si el perro es demasiado grande no puede viajar en estos direitos no tenemos furgones los famosos licheros si tenía que ir con un bozal y pagaba un pasaje como que no era guarda estuviste como guarda si en el inicio mio en el ferrocarril fue como guarda jefe de tren y hasta asistación en todas porque andaba sobre las formaciones en el eléctrico y en los ramales que iban a mercedes claro los que iban a lobos en realidad el guarda es el jefe de tren en realidad el guarda es el jefe de tren figura que allá por las privatizaciones se perdió porque guarda había tanto en la carga con el famoso este vagoncito chiquito que nosotros le llamamos Carlito Tarán o la Granacola con la privatización se cambió por una luz por un telémetro y que en muchos lugares se habían disminuido las funciones ferroviarias con las empresas privatizadas lo que llevó ya de aquel momento una lucha para recuperar esos lugares que eran históricos y que son de funcionalidad importantísimo para la corrida de los trenes ¿no? que que brindan aquella identidad ferroviaria la seguridad ante todo sobre la corrida de los trenes ahora ya tengo una favor tengo una favor de la línea Sarmiento cuando el cuadro no me coincide en la asiento de lo que ha quedado roto con el jefe la hora no pico si no va a ser imposible la hora no pico la hora no pico que lo que ha quedado que se ha quedado en el futuro en el mar de planta se acordaba que había un inspector general aquellos operativos del verano que se hacían para ver si se viajaba con el pasaje y estaban los inspectores que eran los tipos vos decías che mira ya está el chancho como déjame amigo le escribían bueno una forma de decir lo queríamos por supuesto pero existía la carrera digamos ahora pudimos nosotros dentro de todo el inspector todavía no se pudo lograr a pesar de los años pero si se logró el instructor se aguarda que compañeros nuestros empiezan a preparar y a formar a quienes tienen que llegar a esa funcionalidad nosotros dentro de lo que significa el gremio hemos tenido la suerte de poder realizar el instituto de formación y estudios ferroviarios que es dirigido desde la organización y que tiene formadores de formadores nosotros hemos tenido la posibilidad de poder mandar compañeros trabajadores de todas las líneas a China en su momento para que se puedan capacitar en las nuevas formaciones en la nueva tecnología y que ellos son hoy formadores de formadores cuando instruyen para porque se termina la garantía de estos coches chinos y hay que empezar a reparar en la Argentina la verdad que tienen una tecnología de punta muy importante están con todo lo que indica la tecnología europea para poder circular la seguridad ¿no es cierto? tienen frenos dinámicos aire acondicionado son levantan velocidad enseguida los eléctricos muy rápido las formaciones que van a al interior larga distancia con su locomotora pero con una comodidad excelente digamos en lo que significa primera pullman o coche camarote que se habían perdido los famosos este hombre que estaban los camareros que se decían que eran también otro lujo también si habían los tres principalmente los que iban a los platos hay una cosa que a mi me cayó muy bien es algo que cambió en el día a día en el serocabezamiento y vos te vas a dar cuenta con todo lo que yo voy a decir te acordás como la otra bolsa la gente rompía no sé si lo escribían todo rompía la ventanilla no hay un problema de esto no la verdad que la gente ha tomado conciencia de que transformó la forma de viajar exacto no podemos dejar de desconocer que los trenes viejos los famosos toshivas los que estuvimos hasta antes del cambio que se produjo lo que era el amarillo lo que era el amarillo que en su momento eran del año 59 M61 y llegaron usados a la Argentina ya no daba más eran obsoletos por completo ya el manejado dentro del MASA obviamente no salimos fuera de la CGT sino que no participamos de ninguna de las decisiones que fue que el MASA es el nucleamento de sindicatos que realmente queríamos algo distinto nosotros creíamos en que tenía que haber un diálogo previo con todas las entidades sindicales teníamos que tener la decisión orgánica como la tiene la carta el estatuto social de la CGT donde un secretario general y el resto hacia abajo con las secretarías y no se pudo lograr ese consenso de poder definir esas decisiones claro entonces terminamos en lo que terminamos hoy el grupo del MASA con una cantidad importante de gremios grandes que vos nombrabas hace un rato y otras más pequeñas pero que son casi 100 gremios alrededor de 100 gremios entre los que estamos afuera y los compañeros de la bancaria a través de palazos por otro lugar buscando otro espacio dentro de la CGT como bien decía el compañero no hemos sacado lo que era el plato por decirlo de alguna forma para que entiendan los trabajadores pero si no participamos de esta decisión que tome la orgánica del triunvirato en alguna definición la relación con las 62 organizaciones históricas 62 de Lorenzo Miguel ¿cómo está la relación? hoy sigue funcionando las 62 organizaciones pero con esta diferencia obviamente que tenemos las decisiones que algunos gremios participan de esta CGT de triunvirato otros están dentro de lo que significa el MASA y los compañeros de Sergio Maso creemos que la acción directa es la última a resolver como decía vos las pérdidas son importantes hoy en los salarios los trabajadores y creo que nosotros que tenemos conducción tenemos que primordiar el diálogo y poder solucionar si el extremo es el conflicto obviamente estaremos los ferroviarios acompañando la decisión que tome la CGT y de no ser así nosotros vamos a seguir luchando de la misma manera que lo venimos haciendo hoy para beneficio de cada uno de los trabajadores y obviamente del pueblo que es quien usa este transporte ferroviario y bueno son las 19 horas 57 minutos 22 grados 8 décimas la temperatura la temperatura